En Córdoba hay suficiencia de vacunas para atender las nuevas etapas que habilitó el Ministerio de Salud, entre ellas las personas de 30 a 34 años, sin agendamiento y embarazadas. Así lo reveló este viernes la Gobernación de Córdoba al precisar que el departamento tiene más de 160.000 vacunas contra la COVID-19 para abrir y completar esquemas. El mandatario departamental sustuvo que los anuncios del Ministerio de Salud son alentadores porque le permitirán a Córdoba avanzar aún más en la implementación del Plan Nacional de Vacunación. El gobernador recordó que también hay vacunas disponibles para las mujeres embarazadas entre la semana 12 de gestación hasta los 40 días de posparto. Pueden asistir ya a los puntos de vacunación habilitados para recibir su vacuna contra el COVID-19. Las embarazadas no deberán mostrar ningún tipo de certificación, simplemente la cédula y firmar el consentimiento informado para recibir la vacuna de Pfizer. Gracias.